La reindustrialización del país La obligatoriedad del corte para las usinas termoeléctricas Julio De Vido aseguró que la energía en la Argentina es la más barata de América Latina y que se enriquecerá a través de la diversificación La AFIP informó que la recaudación impositiva sumó 73.585 millones de pesos en noviembre y creció 21,3% Se realizó el Cyber Monday la jornada de descuentos para las compras online que en una hora registró el mismo volumen de ventas de un día Con la apertura del centro de medios se inauguró la semana del sorteo del Mundial Brasil 2014 en el estado de Salvador Messi inició la segunda parte de su recuperación en el predio de Seiza tras su llegada al país el pasado sábado